Asegura municipio que no tienen problema con particulares que han construido sobre el derecho de vía, que será usado para el proyecto de la avenida Juárez de la 75 a la 95 avenida. Así lo manifestó la directora de Desarrollo Urbano, Melisa Angulo Gámez. Sí, ahí obviamente por el peligro que es el alto flujo de vehículos, lo único que se va a hacer es delimitar con guarniciones y banqueta el límite de la propiedad, pero pues se van a dejar los accesos y entrada y salida para los vehículos y los transportes para que tampoco les afecte al tipo de empresa, sino que también digamos que la ciclovía y los peatones puedan transitar libremente porque ahorita está complicadísimo, no hay delimitaciones. Angulo Gámez abundó sobre el procedimiento que están aplicando para cada predio que tiene esta problemática, hacia donde en primera instancia un exhorto verbal y después se hace vía oficio para que no se pase por alto la petición del municipio. Sí, pues mira, en conjunto con el arquitecto Humberto Suárez, el director de obras, hemos ido, hemos hecho ya varios recorridos. Desde los primeros que hemos hecho, hemos ido particularmente con cada lote, con cada predio, este, haciendo los comentarios, ¿no? Por ejemplo, este, si son casas de material, pues que no podrán ya tener material sobre la vía pública, si son casas de habitación, pues darle buen mantenimiento a sus fachadas, si son comercios, las recomendaciones desde los toldos que tienen o las techumbres, las tipo de mesas, el espacio ocupar, el color de la fachada, los anuncios y demás, eso nos corresponde a nosotros como tema de imagen, ¿no? Este, te digo, el primer paso fue hacerlo de manera personal en varios recorridos. El segundo paso, que es el que, lo que estamos haciendo ahorita es, vamos a empezar a enviar ya los oficios con las recomendaciones específicas para, porque hay, la consideración que se va a tomar es, por ejemplo, para los que están ocupando con mesas y sillas la vía, se va a seguir permitiendo, ¿no? Porque también eso le va a dar vida a la avenida. Sin embargo, hay que, o sea, se puede tener, pero hay que respetar algunas cuestiones, ¿no? Este, el tema del paso peatonal, este, no tener construcción formal en la vía pública, ¿no? La directora de Desarrollo Urbano manifestó que no sabe de tiempos aún para la conclusión de esta obra, pero dijo que existe la preocupación para aplicar el material y la fuerza humana para que sea la brevedad posible. Sí, también se les, se les está haciendo, obviamente ellos tienen el conocimiento de que es la vía pública, ¿no? Este, vamos a determinar si hay afectación, o sea, si todavía hay flujo de, de, para peatones y demás, y el bueno es la vía pública, o sea, si ellos no tienen cercado, pueden seguir ocupando, ¿no? Pero ya los que tengan, digamos, bardas o, o otras construcciones en la vía pública, pues sí habrá que notificarles para que vayan retirando todo, todas estas cuestiones, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.